¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Muaay! 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 ¡Qué idiota soy! Bueno, tú soy tan idiota bien. He cogido mi viejo aparato... ¡Uy! aparato ni que fuera miembro. Mi viejo este de dibujo porque quiero enseñaros a dibujar ojitos así a la pie de diferentes estilos cachondos y bueno vamos a empezar amores. Los voy a hacer a blanco y negro para que luego ustedes cuando los dibujen lo rellenen de como es lana y bien, vamos a empezar aquí tengo un dibujo de otro tutorial pero bueno empezamos haciendo lo que viene siendo las pestañas cachondas si me coges de la falda te pido bájamela y por favor cómeme todo ya no puedo más estoy tan enamorada quiero que me me acas de todo no te vayas mi amor no te vayas mi vida que me estoy tirando 100 años para hacer las pestañas bueno la característica de estos ojos es que son muy alargados a mi ya no me gusta pintar ojos tan alargados teniendo la base de las pestañas hacemos lo que viene siendo el interior del ojo cachondo si yo tuviera que dibujar estos ojos sin un ejemplo no sabría hacerlos porque son un poco complejillos y ya de no dibujarlos en tanto tiempo pues he olvidado como se hacen si es tu estilo Angie pero te olvidas de cómo se hace así me pasa soy muy tonta vamos a rellenar las pestañas esto es aburrido pero bueno búscate un hombre que te quiera que te tenga la gama todo el día mírame no ves que soy un músico que no tiene chuquela cuando tengo me la bastó en una guitarra nueva en una guitarra nueva estoy marcando más aquí vamos a hacer no lo voy a hacer con mi toque de ahora que era pues poniendo ultra pestañas voy a hacer las pestañas que le hice a este dibujo que no son demasiadas ustedes vayan pasito por pasito como estoy haciendo yo primero la base después el relleno dos pestañas aquí nada más y ahora vamos a añadir este brillito que se caracteriza porque es alargadillo ponemos aquí ponemos aquí este reflejo del ojo que va hasta este otro brillo ponemos aquí otro reflejo reflejos dentro de reflejos es la magia de estos ojos raros que yo hacía y aquí vamos a poner pues una cosa rara que siempre pues lo he dibujado imaginando lo que eran pues esos rayitas que le salen a veces a los ojos voy a añadir un punto aquí oscuro aquí voy a añadir así como puntos alargados como ovalitos cachondos que se meten aquí adentro y aquí otros puntitos así y ahora vamos a añadir los brillos blancos no van a quedar tan efecto efecto he dicho efecto estrellado como aquí porque eso se hace con pintura acrílica blanca yo para hacer brillos tengo una mala suerte con los bolígrafos blancos ah que no se me olvide esto otro reflejo lo sombreo poquísimo así que casi no se nota tengo una mala suerte tronco con los bolis blancos que ninguno me pinta encima de ah y unas rayas que he visto que lleva ninguno me pinta ninguno me pinta encima de cualquier superficie tengo la mala suerte marcar un poco más la pestaña cachondita y ahora vamos a rellenar el ojo cachondo tengan cuidado de no tapar los puntos fíjense aquí voy a coger el lápiz ya sabéis que el lápiz de Yuya no somos amigos pero lo voy a coger porque termino mucho antes de rellenar esto sombreo por aquí oscuro en el centro y cada vez se va aclarando más según voy bajando lo malo es que no tengo mucha precisión así voy a sombrear por aquí un poco antes de que se me olvide que luego se me olvida sombrear la parte de abajo y añadir más puntos de estos los ojos y yo ya no sé el otro día intenté hacer un tutorial de ojos con lápiz de colores y tal y me quedo más feo yo creo que he perdido la habilidad para hacer estos ojos de antaño he olvidado como los hacía y como no tengo vídeos de como los dibujaba pues no puedo seguir el tutorial si Angel se olvida incluso de sus propias técnicas de no usarlas pues se van olvidando y a tomar por saco a tomar por saco no mola olvidarse de tus propias técnicas pues es como la persona que antes dibujaba cuerpos de PM y deja de dibujar anatomía por años y cuando vuelve a querer dibujarlo pues se la ha olvidado si amores las técnicas aunque estén dentro de nuestra alma se acaban oxidando y las tienes que poner en práctica o sea no os pase lo que me pasó a mí que ya no sé hacer muchos tipos de ojos que antes hacía bueno y cuando voy llegando hacia arriba voy degradando también amores arriba siempre lo hago con brillito que viene de aquí como un brillo de esta parte de las pestañas y amores ya tenemos un ejemplo de ojos voy a buscar otro y